Este es un grupo muy especial, hay profesores de este grupo que tienen proyectos también transversales de la escuela, voy a mencionar algunos para que todos los conozcamos, por ejemplo Carlos Rodríguez está manejando con Penn State, está manejando todo el tema de proyectos colaborativos, pero con nosotros está manejando un programa que llamamos Pasatiempos y él en su dedicación semestral tiene una buena asignación de tiempo para desarrollar ese programa, a quienes pretendemos llegar, los llama a los teens, o sea a los adolescentes y pretendemos llegar a unos que nosotros llamamos los muchachones, los muchachones son esos señores de 45, 50, 60 años que han querido desarrollar un hobby y que la universidad tiene muy buena infraestructura para eso, ese es un programa transversal que toca la parte curricular con todo lo que es concreción de proyectos y todo lo que son procesos de manufactura, o sea lo tenemos en el currículo de pregrado, pero también lo estamos lanzando a extensión, está Juan Diego Ramos que hizo el sabático el semestre pasado en un proyecto que tenemos en todos los currículos que son créditos de libre elección por los estudiantes para pedagogía por proyectos, podemos cambiar entonces cursos por proyectos y se pueden así adelantar el total de créditos de un programa, entonces la idea es que tomamos un sector grande del currículo que es el pedido de práctica, 18 créditos, tomamos la parte complementaria de todos los currículos que en algunos casos son seis créditos más y en la parte de las líneas de opción a posgrado podemos cambiar cursos que son comunes pregrado a posgrado por proyectos con grupos de investigación, la idea es que esa línea de proyecto consigue temas con la industria, es parecido a JEP en en Purdue o a EPIC, que son proyectos internacionales, nosotros lo llamamos entonces Silex, Juan Diego tiene medio tiempo dedicado a ese proyecto de escuela y la infraestructura es el piso quinto, entonces básicamente tenemos otros proyectos, por ejemplo ingeniería de diseño, está ahora, le comentaba a Alejandra, está ahora presentando al centro informática una cosa nueva que creamos, que es un fondo de proyectos académicos, un fondo concursable de proyectos, el fondo se constituyó este año en 300 millones de pesos y vamos a arrancar con diseño, vamos a arrancar todo lo que es la parte de expresión gráfica en la escuela como un tema vital de ingeniería, el tema de poder expresar las ideas que fluyan del cerebro a la mano entonces Alejandra, esa es como la invitación, la invitación es que nos llenes la cabeza de asuntos hay asuntos puntuales como lo que está trabajando Jorge, que es el tema de evaluación en ingeniería y el tema pensamos que es un tema que se puede sofisticar y estamos observando en otras universidades por ejemplo que han roto los cursos y los créditos de los cursos en fracciones, por ejemplo veía yo en un reconocimiento en un reconocimiento en Tarbes, veía que el curso de mecanismo se puede ofrecer teórico y vale dos créditos y los exámenes son todos por computador el profesor no tiene que calificar exámenes, entonces se monta eso y ese curso vale dos créditos el curso se puede tomar con tres proyectos, proyecto uno, proyecto dos y proyecto tres y cada proyecto vale un crédito y entonces el estudiante puede combinar parte teórica y parte de proyectos y suma créditos o el curso puede tener un componente de laboratorio y ese componente de laboratorio vale un crédito entonces lo que nos están mostrando digamos todas estas preguntas en ingeniería porque eso se está haciendo en ingeniería en el mundo es que hay otras maneras de enseñar y que podemos especializar también la conversación pedagógica en ingeniería entonces yo quiero a nombre de todos Alejandra agradecer tu presencia agradecer la presencia de PURDU las palabras de Juan Ernesto del Edu pues que forma parte del BOA de PURDU es que nosotros somos un parcero de ustedes y entonces esperamos serlo y esperamos desarrollar y aprender mucho de ustedes bienvenida bienvenidos a todos y muchas gracias muchas gracias por la bienvenida y yo quisiera agradecer a todos que estén el día de hoy alejados de sus actividades diarias para venir a escucharme aprecio mucho el tiempo que van a estar dedicando el día de hoy el día de mañana a trabajar y estar trabajando en sus cursos en sus proyectos de investigación yo espero poder contestar todas sus dudas pero bueno yo creo que aquí habemos expertos en todas las áreas y pues también me gustaría enfatizar que esto es un trabajo conjunto entonces yo realmente quiero ser facilitadora de experiencias colaborativas no mi interés no es aquí está todo el conocimiento sino darles algunos pasos iniciales para que ustedes puedan ir y este pues hacer sus mismas búsquedas de recursos y que puedan comenzar su trabajo de ya sea de rediseño de cursos o de investigación de la educación de la ingeniería entonces me gustaría primero conocerlos un poco y de antemano quiero disculparme porque soy muy mala con los nombres entonces me van a disculpar que a veces les voy a decir estimado profesor o este colega porque tal vez voy a decir Juan y estoy segura que va a haber algún Juan en la sala o si digo Jorge ah aquí hay un Juan sí entonces tal vez digo un nombre aleatorio pero yo espero al final del día aprenderme unos cuantos nombres ¿qué les parece si comenzamos por equipos de trabajo? está bien si pudieran presentarse y bueno decirme cuál es su interés por qué están aquí, qué intenciones tienen y si ya tienen alguna idea de en qué en qué tema van a trabajar la parte del diseño educativo si podemos empezar por ahí para que tengan una idea y este y bueno creo que tenemos que pasar el micrófono ¿cierto? ¿dónde está el micrófono? micrófono, micrófono, micrófono ah perfecto entonces ¿qué tal ingeniería de procesos? por favor si gustan comenzar soy ingeniero de procesos muy interesado en los temas de educación en ingeniería y esa es la razón que me trae acá el grupo de trabajo será de cuatro profesores en este momento estamos solo tres pero esperamos estar los cuatro eventualmente muy bien buenos días soy Carlos Correa profesor del departamento siempre al lado del jefe esa es mi característica eso es el más viejito de toda ingeniería el que está aquí en este momentico vamos a trabajar con una pregunta sobre un curso mío que es único en el país que se llama fenómenos químicos entonces empezamos con una pregunta es ¿qué es un fenómeno químico? como a un curso completo y vamos a hacer un trabajo con profesor Ales que enseguida se presenta con un curso también de él y pensamos que el proyecto va a ser a largo plazo de larga trayectoria a pesar de que hemos hecho otros trabajos en el área de cuestión educativa muy amable buenos días mi nombre es Alex trabajo transversalmente entre el área de biotecnología y la química de los productos naturales y vamos a trabajar pues ya mencionó el profesor Carlos con el curso de procesos celulares bueno estamos con muchas expectativas con respecto a esta temática muy bien muchas gracias me gusta pasarlo para el equipo de ingeniería de producción buen día y bienvenida gracias estamos inscritos en el departamento de ingeniería de producción dos áreas en general un área de gestión de producción y otra área de manufactura en el grupo de manufactura estamos haciendo como una especie de revisión del profesional que estamos entregando al medio el ingeniero de producción y a partir de ahí estamos haciendo la revisión de las competencias que debe tener este profesional eso es como nuestro horizonte muy bien muchas gracias soy Álvaro Guarín de ingeniería de producción bienvenida muchas gracias tenemos muchas expectativas con respecto al curso y lo que hemos querido nosotros formar como decía el profesor Páramo son unos puentes de comunicación entre dos áreas que son fuerte ingeniería de producción esto es la parte de gestión y toda la parte de manufactura como hacer unos puentes de comunicación entre estas dos áreas para generar las competencias que requieren para el profesional que estamos preparando buenos días mi nombre es Sergio Ramírez trabajo en el área de gestión de la producción y vengo pues como a mirar que puedo aplicar en lo que yo hago en el día a día y a mejorar muy bien yo soy Alberto Gabriel Díaz trabajo en en la materia de control de procesos y desde el año pasado estoy tratando de involucrar esta materia que sirve a varias carreras mecánica, producción y procesos e involucrarla en la metodología de competencias esto dentro de un ambiente de flexibilidad académica y de oferta académica Muy bien, muchas gracias Buenos días mi nombre es Carlos Castro yo soy del departamento de minería de producción del área de gestión de la producción y pues básicamente nosotros venimos aquí como con la idea de tratar de buscar áreas específicas en las cuales podamos aplicar muchas de las cosas desde lo que tiene que ver de la parte de la evaluación que estamos tratando de trabajar en ese aspecto todo lo que tenga que ver también con y en algunas cosas herramientas que podamos utilizar desde el punto de vista del área de nosotros hacia los diferentes cursos y como esto puede pues llevarnos a hacer investigación desde el área como académica y de la educación como tal Muy bien, muchas gracias Mi nombre es Carlos Rodríguez soy profesor del departamento de ingeniería de producción del área de manufactura vengo trabajando ya hace algún tiempo en el tema de educación e ingeniería porque también hace años vengo participando en un grupo del consorcio latinoamericano de escuelas de ingeniería la CEI la cual pues su énfasis principal ha sido el tema de educación e ingeniería para los países latinoamericanos y con base también en Estados Unidos y desde eso pues hemos venido haciendo una serie de trabajos y de cosas entonces quiero mirar cuál es la propuesta de Prodío en el tema y cómo podemos incorporar eso en lo que venimos haciendo para el área y el departamento Muy bien, muchas gracias Ingenieros en Ingeniería Matemática y Física Buenos días mi nombre es Francisco Zuluaga jefe de la carrera de Ingeniería Matemática y venimos aquí a mirar pues qué herramientas podemos implementar en algunos cursos de modelación y simulación que son como el eje pues articular del pregrado de Ingeniería Matemática qué nuevas herramientas podemos implementar ahí Muy bien Buenos días mi nombre es Mauricio Royave soy el jefe del programa de Ingeniería Física como decía Francisco la expectativa de mirar los enfoques de enseñanza en la ingeniería si bien somos programas de corte más científico digamos y en las ciencias hay procesos muy establecidos de pedagogía el hecho de que seamos también ingeniería nos invita a que miremos cómo desde la ingeniería se miran estos proyectos de enseñanza en particular ya nos interesa también un tema que tiene que ver con el aprendizaje en ambientes virtuales nosotros hemos venido trabajando desde el desarrollo de plataformas para acceso remoto al laboratorio y queremos darle al tema un enfoque mucho más integral con relación a cómo desde un laboratorio se pueden proponer diferentes entornos de trabajo bien sea el virtual bien sea el acceso remoto bien sea el acceso físico o el contacto físico con la instrumentación bueno muy buenos días mi nombre es Nicolás Peñalosa soy ingeniero de diseño de producto y actual jefe del programa en ingeniería de diseño de producto estamos aquí pues junto con mis colegas por una preocupación que tiene que ver con nuestra línea de proyectos que es transversal a todo el pregrado y la pregunta por la calidad y por las competencias en ingeniería que se requieren en esta línea de proyectos entonces venimos a trabajar en ese tema muy bien muchas gracias mi nombre es Juan Diego Ramos como dijo el decano voy a estar coordinando Silex este proyecto tratando de hacer un poco esa labor de facilitador que tú mencionabas ahora y poder apoyar no solamente a los estudiantes de la universidad o por lo menos de la escuela de ingeniería a los profesores sino también proyectos con el medio con las empresas y con algunas instituciones y organizaciones para tratar de construir conjuntamente unos esquemas de aprendizaje muy contextuales que permitan identificar muy claramente los tipos de conocimientos que esperamos que los profesores digamos como mentores sepan canalizar y sepan ayudar a estructurar a los estudiantes que sepan entender los roles particulares de la ingeniería y del diseño en ingeniería y de otros elementos lo mismo que el tema que mencionaba Nicolás todo lo que tiene que ver con el aprendizaje por competencias hacia la excelencia hacia elevar el nivel de desempeño de los individuos dentro de la universidad y dentro de la vida profesional muchas gracias bueno buenos días mi nombre es Luis Fernando Sierra yo soy profesor en el departamento de ingeniería de diseño de producto y coordino el área de expresión gráfica parte de lo que se busca aquí y lo mencionó el decano es tratar de mirar desde esa área cómo lograr mejores competencias en los ingenieros dentro de su proceso creativo para poder diseñar porque de hecho el diseño es parte de la esencia de la ingeniería entonces el área de expresión gráfica busca que de esas competencias para poder representar lo que se piensa lo que se proyecta sea más claro muy buenos días mi nombre es José Fernando Martínez yo soy el jefe del departamento de ingeniería de diseño de producto y solo quiero complementar lo que acaban de decir mis tres colegas porque todos vamos en la misma dirección diciendo que finalmente lo que esperamos al finalizar todo este proceso en este workshop es formalizar una línea de investigación que nosotros tenemos declarada en todo el tema de procesos de diseño y desarrollo de productos en la industria en la academia lo hemos trabajado muy bien en la industria pero en la academia lo hemos hecho más bien de manera empírica entonces con todo esto que estamos conversando la idea es poder no solo generar un impacto en este momento sino pensar en el largo plazo cómo mantener ese impacto y seguirlo retroalimentando día a día muy bien muchas gracias acá es ingeniería civil gracias bueno buenos días mi nombre es John Jairo Guedelo del departamento de ingeniería civil somos dos lo que pasa es que no puedo acompañar al otro compañero pero vamos a estar dos en todos estos dos días la idea es aplicar los conocimientos adquiridos en este curso en algunas asignaturas tanto de pregrado como de posgrado y también ver cómo se puede aplicar en el tema de la virtualización de algunas asignaturas que es lo que también estamos tratando de hacer para el tema de los posgrados muy bien muchas gracias ingeniería de sistemas buenos días mi nombre es Francisco Correa yo estoy aquí por una razón fundamental y es que me ha interesado desde hace muchos años todos los aspectos que tienen que ver con el currículo desde el diseño hasta la incorporación de metodologías y aspectos pedagógicos para la innovación del desarrollo del mismo currículo en ese sentido digamos que tengo varias preocupaciones estoy trabajando con dos equipos con un equipo de producción y con el equipo de aquí de ingeniería de sistemas para hacer innovación específicamente en lo que hemos llamado proyectos integradores o de alguna manera asignaturas que permitan recoger las competencias que se están desarrollando en los alumnos y también pues el objetivo final es hacerlo en la práctica en mi asignatura en la asignatura que yo manejo donde ya he ido incorporando muchos de los aprendizajes que he logrado Muy bien muchas gracias Ingeniería Mecánica Sí, buenos días Alejandra estamos acá una profesora del departamento del área básica de mecánica un ingeniero de sistemas que nos está ayudando a desarrollar unas herramientas y analizar unas herramientas para evaluación del aprendizaje y nos acompaña también una profesora de ingeniería matemática que es transversal a todos los programas la enseñanza ya se presenta yo creo que hay dos temas muy importantes en este workshop uno es el tema de la calidad del aprendizaje cómo formular los logros y las evidencias y todo ese tema del diseño curricular que hay que trabajarlo permanentemente en el programa y el segundo es cómo orientar la investigación porque estamos haciendo un desarrollo y unas aplicaciones para la evaluación del aprendizaje pero hemos visto que nos falta más claridad de cómo enfocar esa investigación para poder hacer realmente un trabajo más útil claro gracias buenos días yo me llamo Carolina Mira y soy muy Jorge soy docente del departamento de ingeniería mecánica en este momento de las asignaturas de estática que es donde se está implementando el sistema de evaluación y también de lo que tienen que ver con ciencias térmicas termodinámica y transparencia de calor perfecto muchas gracias buenos días mi nombre es Felipe Zapata como dijo Jorge estoy trabajando vengo trabajando desde dos frentes la parte de sistemas de e-learning para el apoyo a la enseñanza en los módulos de evaluación lo estoy trabajando con Jorge en asignatura de estática y también desde la línea de informática educativa con Claudia tratando como de integrar todo este sistema a diferentes plataformas de la universidad entonces es como el trabajo que hemos hecho y estamos pendientes es como de direccionar de la mejor manera el proyecto para poder definir qué estrategias tecnológicas o pedagógicas pueden apoyar el proceso de los estudiantes claro muchas gracias mi nombre es Patricia Gómez soy la jefe del departamento de ciencias básicas acoge los programas de ingeniería física e ingeniería matemática y además de eso tiene todos los cursos de física y cálculo que se ofrecen a todas las ingenierías digamos que por eso es importante pues como la presencia de nosotros aquí también porque es bueno saber en qué están pensando los ingenieros en su parte profesional cómo la están enfocando para ver qué podemos hacer desde la base claro muchas gracias muy buenos días bueno que todo bienvenida a la universidad de AFIT mi nombre es Roberto Aguas soy estudiante doctorado de ingeniería trabajo con el grupo de investigación de la profesora Claudia y muy interesados en tratar de generar las bases y tendencias para construir un modelo de gestión curricular que incorpore mejores prácticas y uso intensivo de tecnologías de la información y la comunicación para que pueda ser replicable en un modelo organizacional en la educación superior muy bien muchas gracias bueno muchas gracias quisiera comenzar haciéndoles una pregunta no sé Natalia si me puedes apoyar con lo de los y tenemos aquí los clickers para jugar un poquito me gustaría que tomaran un minuto para que piensen cómo ustedes actualmente cuáles son las características de su estilo de enseñanza no hay ninguna que sea mejor que la otra solo traten de ser lo más sinceros posibles esto es anónimo así es que por favor traten de ser lo más sinceros posibles y la idea es caracterizarnos ver cómo nosotros nos definimos cuál es el panorama en qué cuál es el la base de dónde estamos comenzando ok la mayoría de nosotros estamos en este en el punto 3 luego en el 4 que es 10% es involucrarse más en el en lo que le llamamos scholarly of teaching and learning que es básicamente ir a recursos en línea y tratar de aprender de la investigación que se ha hecho y ¿hay del 5? es el 20% bueno este 20% está excelente todo está van a conferencias publican en journals especializados en en educación yo considero que un paso estamos muy cerca a lograr lo que lo que realmente es el objetivo de este taller que es nivel 4 es un muy buen nivel básicamente es saber dónde están los recursos esas revistas educativas o revistas indexadas donde podemos ir ok yo doy la clase de estática que se ha hecho en la investigación en el área de estática cuáles son las mis concepciones ¿cómo se dice mis concepciones? preconcepciones algunas son correctas algunas son erróneas cómo se esos problemas que hay persistentemente cuáles son esas creencias erróneas de los estudiantes que ya hay documentación acerca de eso entonces yo como profesor voy busco algunos papers de qué es lo que se está haciendo en mi área y cómo puedo aprender de eso esa es básicamente la idea y bueno conforme vamos avanzando primero es ir a encontrar esos recursos informar nuestro diseño curricular en base a la investigación previa que se ha hecho y después empezar a formar parte de esa comunidad empezar a participar en conferencias publicando algunos de los resultados de procesos sistematizados que ustedes hayan comenzado entonces no es necesario que lleguemos hasta acá eso está excelente si llegan pero eso ya eso digamos que ese es mi área de yo ustedes profesores en su área técnica están aquí pero en su área de educación y en su área si están aquí es un nivel excelente entonces pasemos están aquí mayoría de ustedes pasemos un poco para acá hagamos esa transición y empezar a hacer evaluación sistematizada y compartir esos recursos muy bien como parte del taller lo que también queremos nosotros conocer es cómo vamos a adoptar la herramienta de Clearhop como herramienta de plataforma de colaboración tal vez en un break hay una encuesta en línea que les pediría de favor que llenaran para saber cuáles son sus percepciones bueno en este si el contenido es educativo pero si publica en las disciplinas por ejemplo hay journals que tienen una sección de educativa podría estar en esa categoría o sea no nada más en los journals de educación sino también en los journals de mi propia disciplina si yo he publicado artículos de índole educativa en revistas indexadas que es el nivel el journal o sea una cosa son conferencias y magazines que son seminarios que es no es tan riguroso el proceso de revisión en este caso el proceso de revisión es muy muy riguroso o sea es el blind peer review lo que le llaman que es perdón ya es o sea en mi caso esta es mi línea de investigación técnica digámoslo así yo sé que ustedes están en esta área en su disciplina esto es el tipo de rigor que ustedes conocen en su disciplina y como les digo pues si llegan en algún punto pueden llegar aquí y toma bastante tiempo porque hay que saber toda una cantidad de conocimiento por ejemplo todo lo que son teorías de aprendizaje que esto es gente con preparación de doctorado en educación o educación en ingeniería por eso digo aquí ya se requiere saber una una literatura extensiva de marcos teóricos marcos conceptuales marcos metodológicos por eso mi intención no es que estén aquí mi intención es que estén aquí más del área como practicante que puedo compartir de esas experiencias pero con evidencia no es de corazón nada aquí la evidencia es muy importante entonces y incluso algunos de mis colegas llegan a conferencias y llegan con esto es lo que hice y a mis estudiantes les gustó pero no nada más es que les guste si nosotros publicamos en nuestras áreas respectivas unos en física unos en mecánica otros en dinámica otros en producción sistemática otros en gestión y publicamos en revistas indexadas con el rigor que exige cada editorial y lo hemos hecho y lo haremos y tenemos un escalafón que digamos nos postula para hecho ahora eso no necesariamente es en educación no pero un momentico termino eso no necesariamente es en educación más todos involucramos esas publicaciones que no son de educación en la educación vale decir por ejemplo un profesor de nosotros hace un trabajo en química y publica un trabajo importante publica no en educación sino descubre que el agua mojada es muy buena entonces yo cojo esa publicación de él que no es de educación y la llevo a mis grupos y digo vea hay un profesor o sea lo referencio y hago beneficio de una publicación indexada no en educación pero si la involucro en la educación entonces no los profesores que contestaron por ejemplo llevo a cabo investigaciones y publico artículos en revistas indexadas seguramente no es en educación pero si la involucran en la educación claro si entiendo el punto y como ingenieros eso es lo más natural yo me enfoco en la literatura de la disciplina pero aquí la idea es investigación educativa y publico artículos en investigación educativa entonces esto es únicamente en el aspecto de enseñanza y aprendizaje que ustedes traigan los los recursos más recientes ¿tienen una pregunta? los recursos la información más relevante a sus salones de clase de su disciplina eso es natural se espera que ustedes estén al tanto y que traigan todo ese conocimiento al aula pero en este caso he consultado revistas o artículos científicos que tengan documentación de los problemas que yo tengo en mi salón de clases y que que trabajo se ha hecho este taller ya se ha impartido anteriormente se impartió incluso en la ciudad de México no es cierto en Tlaxcala en México pero se impartió en inglés interesante como comentario a un lado el idioma sí fue una barrera muy importante entonces aquí tengo la ventaja que es en el idioma entonces este curso este taller fue desarrollado por Ruth Treveller Carl Smith y Rocío Chabela y se ofreció en el 2009 y bueno esto para motivar la plática el profesor James eméritus de ingeniería nuclear de la universidad de Michigan tenía una visión y básicamente lo que él menciona es que no nada más somos maestros sino somos diseñadores de experiencias de aprendizaje y ese es el enfoque que vamos a tomar el día de hoy en este taller vamos a ser diseñadores de experiencias de aprendizaje entonces con esa idea hay una analogía muy fuerte a ingeniería porque como ingenieros la parte de diseño y de resolución de problemas es un componente que caracteriza nos caracteriza como ingenieros entonces ese es el enfoque que vamos a tomar como diseñadores de experiencia y bueno esto es lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy básicamente es vamos a enfocarnos primeramente al contexto y en base al contexto en el cual nuestros salones de clase vamos a enfocarnos posteriormente a ese contenido que vamos a estar trabajando y vamos a hacer un pequeño mapa conceptual para que tengamos una idea general de qué temas son los que vamos a trabajar y después nos vamos a enfocar a la parte de establecimiento de objetivos de aprendizaje y la parte de evaluación todo esto esperamos cubrirlo antes de la hora del almuerzo lo que vamos a estar discutiendo el día de hoy va a ser básicamente lo que la primera lectura asignada que es el modelo que le llamamos CAP content assessment and pedagogy y bueno básicamente contenido content o contenido se refiere a cuáles son los conceptos que vamos a estar trabajando la evaluación y posteriormente la pedagogía como dije vamos a enfocarnos a un diseño integrado y va a ser un trabajo en equipo entonces quisiera pedirles que tomaran un minuto para reflexionar sobre sus experiencias de cómo ustedes diseñan los cursos tradicionalmente como comienzan ese proceso de ok voy a dar una clase por donde empiezo entonces 30 segundos nada más para ustedes mismos no lo compartan con nadie que es lo primero que yo hago cuando voy a empezar a diseñar un curso y la otra pregunta es que ustedes entienden por contenido evaluación y pedagogía y principalmente cuáles creen que ustedes sea la relación entre estos tres elementos ahí sí me gustaría que lo comentaran en equipos en un minuto que creemos que es cada uno de estos elementos y cuál es la relación si gustan por favor ¿qué es lo primero? Lo que me gustaría hacer ahora es, brevemente, vamos a ver dos casos, nada más. Después van a haber otros equipos que van a poder pasar al frente. Nada más quiero hacer un pequeño, o sea, ejemplos para ver si vamos en el camino correcto. Me enfoqué a los proyectos en las que están en, en tres proyectos, en etapas más o menos iniciales. Sé que hay unos proyectos que están más avanzados, podemos ver esos ejemplos más tarde. Pero ahorita quisiera ver a los que están comenzando apenas. Simplemente aquí planteé un trabajo con enzimas, que es uno de los temas del curso de procesos celulares. Y uno de los más importantes, partiendo desde la aplicación. La aplicación nos lleva a qué son las generalidades de la enzima, sus propiedades. Básicamente, una de sus propiedades más importantes es su trabajo, su velocidad de trabajo, o sea, la cinética. ¿Qué leyes la rigen? ¿Quiénes la inhiben? Lógicamente hay un tratamiento importante en cuanto a cómo se nombra. Y bueno, partiendo de acá, fui devolviendo hacia el tema de desarrollar esta demática. Entonces, mi pregunta sería, ¿este es un tema que está en el corazón del curso o la disciplina? Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces, como les digo, no tiene que ser nada elaborado. Esto realmente ayuda a organizar nuestro pensamiento. No sé, los que han trabajado con mapas conceptuales, el mapa conceptual es muy útil cuando yo mismo lo genero. O sea, también es útil ver otros mapas conceptuales, pero realmente lo que ayuda a los mapas son a clarificar nuestras ideas y poderlas expresar. Que es parte de lo que comentaba el decano de la creatividad, poder expresar estas ideas, ponerlas en papel y comunicarlas, eso apoya. La única… yo sé que está apenas en estapa de lluvia de ideas. Yo creo que indicar cuáles son las… ponerle nombre a las conexiones va a ayudar más. Entonces, pero muy bien, muchas gracias, profe. Bueno, podemos bautizar este modelo de la profesora Magana, modelo Magana. No, no es mío. Ah, bueno. Es Wiggins and MacTee, Understanding by Design. Muy bien. Entonces, siguiendo este modelo, dice concéntricamente qué es lo importante o la comprensión duradera en los muchachos para una clase mía. Entonces, en ese caso es el rendimiento, la eficiencia y un proceso. Para saber qué, el otro círculo concéntrico más exterior es lo que es importante saber o entender para poder desarrollar esa eficiencia o rendimiento. Son las relaciones tequiométricas, reactivos límites y reactivos en exceso en un proceso. Y otra cosa más concéntrica, más extensa, más amplia, lo que es bueno estar familiarizado, es decir, que tener los estudiantes que sepan del tema, son las ecuaciones, las reacciones, productos, conversiones de gramos y de moles. Entonces, todo eso se puede olvidar, más el meollo de la cuestión, que es el rendimiento o la eficiencia del proceso, es lo que el muchacho siempre va a mantener latente. Y podemos regresar, como lo decía el profesor Ales aquí en la mesa, si el estudiante, como enseñamos lo mismo en las mismas áreas, si el estudiante recuerda cómo hacer la eficiencia o rendimiento de un proceso, es capaz de llegar a la periferia. Lo que es bueno, estar familiarizado. Ese es en síntesis el otro trabajo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, este es otro ejemplo y finalmente tenemos uno más de los profesores de ciencias básicas. Si, como usted guste, si quiere pasar acá… Hay que voltear, acá hay unos para girar, no está habilitado. Digamos que el esquete reveló como diferentes estructuras que queríamos como considerar, pero pensando en que hay un elemento central, digamos hay algo que tiene que ver con lo… Bueno, podemos dejarlo ahí, cierto. Hay algo que tiene que ver con lo que debe perdurar, que es ese conocimiento, esa conceptualización. Tomamos una parte de un curso o proyecto que nosotros trabajamos ahí en instrumental o en instrumentación, que es un módulo de electrónica analógica, cierto. Entonces, como… ¿Es acá? Eso, ese es el primer señalamiento que hay allí. Entonces, como en la electrónica analógica, que es una parte de la electrónica que se encarga de los sistemas en tiempo continuo, cierto, hay unos elementos discretos, unos pequeños elementos que procesan y que conceptualmente es muy importante que el estudiante sepa que hay esos elementos, que esencialmente son los diodos y los transistores, cierto. Entonces, conceptualmente es importante saber cuáles son esos elementos discretos, cierto, qué funcionalidad tienen, cómo funcionan esos elementos y en qué los puedo aplicar. Digamos que eso es lo que debería perdurar, cierto. Ahora, ¿qué es lo que deberían además saber? Es que si bien se hace un diseño en papel utilizando esos elementos discretos, pensando en una funcionalidad que no necesariamente es aplicable, pero mejor aún, pensando en una funcionalidad que sí sea aplicable para solucionar un problema, esos elementos sobre el papel se comportan de una forma pero en la práctica de otra. Entonces, sería muy bueno que el estudiante también supiera que cuando va a conectar esos elementos tiene que considerar sus limitaciones físicas, qué corrientes, qué potencias, cómo puedo conectarlos, si la conexión realmente me garantiza la funcionalidad, cierto. Y con lo que deben estar familiarizados, que lo interpretamos como el background que deben tener, cierto, qué deben saber previamente o con qué deben llegar a ese conocimiento es, entonces, el tema de materiales, unos conocimientos mínimos de que hay materiales que se comportan de una manera que se definen como semiconductores, cierto, por qué esos materiales, por qué hay semiconductores, conductores aislantes y también unos conceptos mínimos de circuitos que usualmente se ven en Fisicados, cierto, entonces realmente, digamos, tenemos en cuenta los conocimientos que vienen desde Fisicados y los conocimientos que vienen de un curso, proyecto que trabaja el tema de materiales, eso fue como… Claro, lo que me gustaría comentar es que, como que este modelo podemos aplicarlo en diferentes niveles, entonces, ustedes hablan de currículum y de competencias y pueden manejarlo a este nivel, cierto, o sea, en los círculos concéntricos, cuáles son esas competencias y bueno, otras tal vez, algunas habilidades y algunas actitudes, no sé, cómo puedan ser estas jerarquías, pero aquí se manejaría a nivel currículum. Después, obviamente, dentro de cada una de estas competencias, pues se van a ir, se le van a ir desarrollando al estudiante por diferentes cursos, pero a lo que voy es que, por ejemplo, este puede ser un curso básico y aquí va a haber ciertos conocimientos que para este curso van a ser importantes, pero en el curso siguiente, pues este es el curso de, por ejemplo, Física 1, este es Física 2 y puede ser que este concepto, que aquí es clave, se va a volver un concepto en esta zona porque nosotros vamos a enfocarnos ahora a conceptos, entonces, no es que unos conceptos no sean importantes y otros no, o sea, lo que voy es que en diferentes cursos el enfoque es distinto y partimos del currículum y nos vamos moviendo a los elementos del currículum y como les digo, bueno, para Física 1 esto es muy importante, por ejemplo, el ejemplo del profesor Carlos si lo oye el profesor de Química, se va a poner muy enojado, ¿cierto? como que los moles no es importante y todo a ese nivel no es importante, pero en el nivel de Química 1 esos conceptos que para el profesor Carlos estaban en la parte de conceptos de estar familiarizados tal vez son el corazón, entonces nada más quería hacer esa aclaración para que ah, muchas gracias nada más para que ustedes vean cuál es el nivel al que están trabajando entonces, si sus cursos son básicos, bueno, entonces van a enfocarse si están avanzando, bueno, esos conceptos pueden irse moviendo ok, me voy a enfocar porque el corazón de mi curso puede ser construyendo sobre lo que los estudiantes ya aprendieron en otros cursos entonces, cómo vamos a ir cambiando ese enfoque entonces, nada más quería hacer esa aclaración, ¿cierto? entonces, por eso les digo, ahorita no se enfoquen a un nivel tan amplio si se pueden enfocar a un tema, a un tema específico y trabajen ese tema para que después eso lo puedan llevar a otros temas me gustaría que posteriormente conversaran con el equipo de ingeniería de producción porque tienen un proyecto similar lo interesante es que ellos se enfocaron al aspecto de colaboración que también yo creo que es parte de este proyecto nosotros tenemos proyecto integrador 1 y proyecto integrador 2 están en diferentes semestres y una de las preguntas que tenemos es en qué los diferenciamos porque en todo es desarrollar un proyecto pero queremos claramente decir en proyecto 2 es un nivel de complejidad mayor y los estudiantes van apropiando nuevas competencias entonces, poder tener como esa claridad en caracterizar adecuadamente los proyectos claro, sí, entonces yo creo que eso es un buen punto para conversar si por ejemplo en el proyecto integrador 1 se enfocan a requerimientos y diseño y por ejemplo en el 2 se enfocan más en la producción del software y evaluación o sea, son ideas nada más pero esos son puntos que ustedes les pueden ayudar para clarificar hacia dónde vamos y algo interesante es ¿Profe Jaime? Profe Jaime Sí, este esa parte que la profesora comentó es lo que le faltaba a su proyecto como bien lo dijo los conceptos de diseño y las habilidades en colaboración bueno, muy bien, muchas gracias ahorita lo que vamos a hacer es rápidamente una evaluación pero de el workshop necesito que utilicen otra vez los clickers a ver profes, si me hacen el favor de nada más necesito saber cómo están percibiendo la sesión el taller muy lento a muy rápido si me pueden mandar sus respuestas nada más para saber si necesitamos ir más la opción 3 ok, vamos bien la relevancia ¿cómo lo perciben? relevancia del tema alta muy bien muchas gracias y la siguiente ¿qué tanto les interesa el tema? alto muy bien bueno, entonces vamos bien siento que no tiene que ser perfecto vamos adelante entonces ahorita la siguiente etapa es básicamente vamos a trabajar con objetivos de aprendizaje estamos baja, 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 baja si quieres dale más, 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 más esta la de abajo ajá si quieres ahí podemos continuar ok bueno, ahorita lo que tenemos que empezar a pensar es ¿qué van a lograr los estudiantes? esa es pregunta para ustedes mismos ¿y cómo vamos a saber que han logrado esos objetivos? entonces a eso nos vamos a enfocar en este momento entonces, bueno aquí hay unos ejemplos los estudiantes aprenderán ¿qué van a aprender? ¿qué es lo que los estudiantes van a saber? ¿qué es lo que los estudiantes van a entender? y mi pregunta es ¿cómo nosotros vamos a saber que los estudiantes han logrado este tipo de objetivos? ¿podemos saber que los estudiantes han entendido algo? ¿cuál sería una evidencia de entendimiento? aquí hay un pequeño detalle vean estos ejemplos ahora los estudiantes simularán los estudiantes describirán los estudiantes diseñarán ¿notan alguna diferencia? son más fáciles de medir exactamente entonces estos son no medibles y estos son medibles entonces es algo que tenemos que pensar o sea, muchos de los objetivos se describen en el estudiante aprenderá pero yo no puedo abrir sus cabezas si ver hicieron la conexión de los acciones no sé cómo funciona no, pero si son objetivos donde ellos externalizan entonces ahí hay una evidencia si yo veo que llevaron a cabo un diseño ah, pues saben diseñar si no sé generaron una simulación en MATLAB entonces ahí está la evidencia de que de que el sistema funciona entonces eso es lo que vamos a trabajar en los en las ideas que han estado manejando ay, me voy a disculpar que me falta el el signito que mi teclado está en inglés pero la pregunta es ¿ustedes saben que es una taxonomía en sus disciplinas? o en general ¿qué es una taxonomía? una clasificación sí entonces también hay clasificaciones de niveles de aprendizaje yo les voy a lo que vamos a trabajar es con la taxonomía de Bloom que es una de las más antiguas esta taxonomía tiene dos dimensiones una de los procesos cognitivos y otra dimensión del conocimiento entonces yo diría que esta se enfoca al qué qué van a aprender y esta es cómo lo van a aprender entonces nos vamos a enfocar a la dimensión del conocimiento que era el eje vertical entonces aquí hablamos de conceptos conocimiento factual conceptual procedural y metacognitivo entonces como que uno yo diría que para moverse al conceptual primero debemos de saber los hechos para movernos a los procedimientos primero debemos de entender los conceptos esto es más a nivel memorización y esto es más a nivel pues realmente entendimiento y luego cómo estos conceptos los podemos aplicar entonces si hay unas jerarquías y diferentes tipos de objetivos de aprendizaje donde unos van ¿cómo se dice? ajá sí o sea se construyen sobre otros exacto entonces y bueno el metacognitivo esto es más cuando un estudiante se conoce a sí mismo sabe cómo él aprende y solito aplica sus propias estrategias por ejemplo para mí hacer notas en el lado de mi libro me ayuda mucho para entender o como lo hemos hecho Natalia y yo cuando voy haciendo lecturas a veces hago mis propios mapas cognitivos entonces de hecho hay unos en mi página web entonces es una esta es una una clasificación simple y como lo decíamos antes esto es un solo un marco marco referencial y aquí está también les dejé la versión en inglés este ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco pero esta es digamos la versión original y lo que quería comentarles es hay muchas taxonomías así como hay muchos modelos que describen el mismo fenómeno también hay muchas taxonomías que describen distintos tipos de conceptos entonces yo les quise hacer aquí una comparación para que sepan que no está así en piedra establecido sino que hay diferentes por ejemplo esta es la que nosotros vamos a estar utilizando estos ya son procesos cognitivos pero quiero que vean como diferentes autores describen los tipos de procesos pero no 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 tomen tanta atención pero solo es una forma de comparar entonces esta es la dimensión horizontal digamos que estos son los procesos cognitivos y la taxonomía de Bloom habla de seis niveles conocimiento comprensión aplicación síntesis etcétera y la idea aquí es que los estudiantes puedan recordar información y aquí hay unos ejemplos como de verbos que permiten medir ese tipo de conocimiento por ejemplo si yo le pido a un estudiante definir un concepto entonces pues está demostrando esos conocimientos si va a hacer una lista de conceptos etcétera cuando nos movemos a la comprensión nos movemos más al significado de la información a la aplicación bueno utilizar abstracciones y utilizar esos conceptos en unas situaciones más concretas los siguientes niveles son análisis y síntesis que Bloom define análisis como poder identificar el problema y descomponerlo en partes constituyentes y la síntesis es tomar diferentes partes y volverlas una unidad organizada y la parte de evaluación en este caso es que el estudiante evalúe los productos por ejemplo los productos de un diseño como evalúo o la calidad del software como evalúo que mi sistema haga lo que se supone que tiene que hacer ahora algunas de las filminas vienen con más a detalle esto obviamente lo vamos a subir a la plataforma de colaboración pero es para que ustedes vayan trabajando sus objetivos de aprendizaje aquí hay unos ejemplos y bueno esta taxonomía de Bloom fue revisada por otro autor y pusieron las las agruparon o sea la dimensión del conocimiento con la dimensión de los procesos cognitivos esas son las dimensiones y Ambrofi y Inbri de hecho están en Purdue en Educación y Ingeniería y ellos estaban pensando bueno qué tipos de actividades pueden representar un conocimiento factual en lo que los estudiantes van a recordar esos conceptos y bueno recall es básicamente recordar definir relacionar hacer identificar describir etcétera entonces como les digo este es solo un marco de referencia pero la idea es de movernos de de lo conceptual a la parte de crear y construir y proponer nuevos diseños etcétera entonces no necesariamente por ejemplo las ciencias básicas van a estar aquí en los procesos de los cursos integradores van a estar más en este cuadrante entonces no hay una sola regla o sea se requiere de todo tipo de conocimiento entonces lo que me gustaría es que en este momento en los cursos que están en la discusión que han tenido en sus grupos identifiquen dos o tres objetivos de aprendizaje aquí nada más hay unos cuantos ejemplos de cómo podemos evaluar el más común el típico son los exámenes y ya sea de preguntas abiertas o de opción múltiple y por ejemplo los proyectos integradores pues están en esto también hay cursos que empiezan con exámenes y terminan con proyecto integrador entonces lo que quiero es que identifiquen para sus objetivos qué tipo de evaluación se va a llevar a cabo y algo que conversábamos con el equipo de de sistemas es cómo pueden evaluar cuando es un proyecto si aquí lo que Patti me estaba ayudando es este es un ejemplo de una rúbrica que es una herramienta muy útil para evaluar habilidades y para evaluar proyectos porque es muy subjetivo cierto o sea bueno si van a enseñar un producto pues obviamente ahí hay una evidencia pero no es de que el producto está o no está o sea no somos tan si no está el producto tienen cero si está el producto tienen cien entonces aquí básicamente una rúbrica lo que hace es identificamos categorías este es un ejemplo de ingeniería de software y lo que está evaluando es un diagrama de componentes entonces aquí por ejemplo viene si el estudiante puso el nombre del diseño si tiene los componentes los nodos la interfaz las relaciones y enlaces de comunicación etcétera pero lo que quería que vieran es el método de ¿cómo le llaman? calificación exactamente entonces ustedes definen qué es el mejor desempeño y aquí hay diferentes niveles de desempeño y la variación es mínima pero como lo comentábamos cuando son proyectos pues nosotros como profesores también como profesores nosotros somos el instrumento de medición cuando estamos evaluando proyectos nosotros somos el instrumento de medición esto es una excelente forma de calibrar así no de que al primero lo califique más duro y al último lo califique más hace una distinción en el lenguaje de las evaluaciones es más interesante si la evaluación la puedo hacer cuantitativa y la valoración la hago cualitativa porque usualmente en este tipo de cosas donde está tan implicada la subjetividad es bueno acentuar el asunto de la valoración como sujeto que soy docente valoro considero que tengo herramientas de juicio para valorar no para evaluar al estudiante para valorar los resultados o para evaluar si aprendió si respondió porque estoy dándole un yo como sujeto le doy valores a cosas y en la evaluación yo puedo tratar de poner elementos que ya no dependen de mí como profesor sino yo soy un portador de una profesión o de una empresa o de unas demandas específicas entonces ahí sí puedo decir tengo que evaluar con respecto a un porcentaje o con respecto a una cifra a unas expectativas económicas tecnológicas de operación de funcionamiento entonces una ligera como sugerencia de esa distinción entre evaluar y valorar para ayudar como a que el estudiante también sepa que yo no lo evalúo como profesor sino que la disciplina de la ingeniería está haciéndole una evaluación a él y yo como individuo le hago unas valoraciones ok muchas gracias sí es un es un es un buen punto también si profe si nos quiere compartir cómo hace su evaluación también sí porque el profesor también tiene una estrategia en la que conforme va avanzando el curso lleva cierto tipo de evaluaciones pero al final tiene un proyecto integrador lo presentamos allá si quiere esa filmina la idea la idea de este trabajo es la estructuración de la materia de control automático es la estructura de la materia de control automático de procesos y simplemente pues esta materia pues tenía una lista de contenidos y desde el año pasado pues dije voy a voy a renovar esta materia cierto a ver aquí se alcanza a ver un poquito lo primero que hice fue de tratar de definir un perfil de egreso del estudiante cierto a ver si bueno entonces el perfil de egreso dice el estudiante de control automático de procesos debe ser competente en la identificación y solución de problemas de automatización y control del medio industrial allá queríamos llegar cierto entonces para lograr ese perfil pues empezamos definiendo un perfil de ingreso que es lo que yo tengo bueno aquí este es un poquito un poquito complicado porque lo que me limito a tener son que mis grupos son estudiantes de ingeniería de producción de mecánica procesos y que hay algunas cosas que han visto unos requisitos básicos y entonces de acuerdo a eso entonces establecemos aquí un primero una metodología vamos a establecer una metodología y esta metodología tiene algo interesante que nos parece que es de bastante importancia yo he partido que muchas materias de ingeniería tienen dos componentes una componente que se llama la componente instructiva y otra la componente de acompañamiento la componente instructiva es lo que yo le puedo dar al estudiante transmitírselo en una clase se lo puedo transmitir en un video se lo puedo transmitir en un pdf en un libro una cita una referencia cierto entonces le transmito al estudiante de cualquier en cualquier medio esa componente instructiva generalmente nosotros lo hacemos en clase se me está adelantando a la pedagogía nos puede mostrar la evaluación y entonces aquí para lograr toda esta cosa entonces llegamos y empezamos a buscar una metodología de cómo evaluar y para poder hacer esa evaluación entonces resulta que el laboratorio por ejemplo la parte de acompañamiento que el laboratorio tiene que tengo que garantizar que aquí este aprendizaje se ha realizado porque nosotros tenemos un problema cultural con los estudiantes y es que el estudiante estudia para el examen final entonces aquí primero le metimos una auto-evaluación para garantizar que lo que se hizo en clase que lo que se dijo en clase viniera con el estudiante entonces se hace una auto-evaluación después se hace unas unas previas que se llama nosotros le llamamos previa pasa no pasa después de que esa previa pasa no pasa el estudiante la evalúa pasa esa evaluación entonces se le entrega un material de trabajo un experimento que va a realizar y aquí se hace la evidencia de ese resultado bueno pero entonces cojamos aquí una competencia de esta para lograr este objetivo entonces nos centramos aquí un ejemplo a ver por ejemplo este tema este tema tiene unos conocimientos que son previos que aquí lo estaba estaba agregando con el con el con el modelo de que se trata estos conocimientos previos y luego están las componentes instructivas los diferentes temas componentes por ejemplo un control alimentado controles continuos todas esas cosas ¿cierto? aquí hay unos problemas que tiene que el muchacho tiene que aprender ¿cierto? tiene que construir un modelo matemático tiene que analizar bueno tiene que diseñar y ajustar y esto nos va dando la idea de hacia dónde vamos a enfocar la evaluación cuando yo me entro ya aquí en un tema de estos entonces tengo ya mis temáticas establecidas y en estas temáticas establecidas logramos diseñar unos procedimientos talleres herramientas problemas y al finalizar logramos identificar una evidencia ¿cierto? entonces cuando este muchacho ha adquirido ha adquirido estos elementos entonces por ejemplo modelos matemáticos de procesos entonces hay unos procedimientos para que él aprenda eso y la evidencia ¿cuál es? es por ejemplo capacidad de construir funciones de transferencia en procesos típicos ¿sí? entonces con esta evidencia cuando logro esta evidencia entonces ya le doy un peso tiene un peso y tiene una evaluación del desempeño que ha hecho tanto en la teoría como lo ha hecho en el laboratorio y así sucesivamente con toda la temática perfecto muchas gracias profe entonces y algo interesante es que su evaluación del profesor es como de cada digamos durante el transcurso del semestre va haciendo evaluaciones como continuas y al final si cambiaron sus habilidades en el proyecto integrador entonces la calificación final se enfoca más a lo que demostraron al final del semestre ¿cierto? estas competencias son competencias parciales pero que al final tenemos una competencia que me integra todo el sistema ¿sí? le llamamos una competencia de síntesis los muchachos han aprendido diferentes herramientas y luego le montamos un proyecto de problemas grandes de control yo le llamo macro proyectos y al finalizar entonces los muchachos llegan aquí con unos talleres que se han realizado y al final ellos desarrollan un proyecto final este proyecto final es un proyecto que tiene bastante peso un 30% este proyecto inclusive yo a los muchachos les digo quien me demuestre un nivel de esta competencia estratégico estratégico es que se ha distinguido que ha sido capaz de trabajar en grupo que ha hecho todos los análisis que ha hecho todos los procedimientos entonces yo le digo me olvido del pasado y le coloco esta nota y así lo hice el semestre pasado más o menos unos 15 estudiantes que iban regular otros bien al final dejaron una nota superior al 4.5 ¿por qué? porque yo les dije si ustedes me demuestran que en el problema final aprendieron me olvido del pasado muchas gracias entonces les digo pueden la parte de evaluación puede ir de lo más simple a lo más complejo y bueno la sesión de la mañana por mi parte o sea esto es hasta lo que lo que tengo planeado falta nada más ver después de la hora del almuerzo la parte de pedagogía pero eso va a ser muy breve o sea lo más importante para mí para empezar un diseño es establecer los objetivos y la evidencia porque las pedagogías esas las trabajamos día a día en el salón de clase y eso podemos platicar más adelante a ver profes unos minutos de su atención ahorita van a tener van a tener tiempo para continuar trabajando aquí la profe este ejemplo adelante me gusta este ejemplo porque es bastante claro y adelante realmente estábamos reunidos yo Javier que es de ingeniería civil Pacho que era de de sistemas y yo que soy de la parte de geología y vamos a diseñar un un curso en general para un público en general entonces el curso se llama identificación de rocas cuál es el auditorio creo que es fundamental definir el auditorio en este caso era público en general o sea como poco conocedores de lo que son las rocas entonces cuál era el objetivo clasificar una roca según las normas internacionales el objetivo claramente nos está mostrando en qué es lo que voy a llegar primero debo entrar a clasificar segundo debo conocer qué es una roca y tercero debo conocer unas normas internacionales para poder cumplir con este objetivo entonces teníamos que tener reconocer caracterizar y clasificar con estos elementos entonces ya creábamos los diferentes niveles primero que tiene que conocer el estudiante definir qué es una roca qué tipo de roca luego entrábamos a caracterizar con base en qué caracterizo una roca entonces ahí ya empiezo cuando tengo una roca a entrar a hacer cuáles son las temáticas de las clases una roca que compone una roca minerales elementos átomos entonces tengo que conocer que el público conozca sobre minerales y elementos ahora de ahí era a la parte de jerarquía entonces si voy a jerarquizar para poder llegar a clasificar no hay solamente un tipo de roca hay varios tipos de roca cómo reconocer esas diferencias de rocas entrábamos a mirar primero definir luego caracterizar luego jerarquizar y luego clasificar de ahí qué tengo que tener cuáles son las herramientas con las que voy a evaluar cada nivel entonces entro a las habilidades que el estudiante tiene y segundo a las herramientas que le debo dar entonces una cosa es cómo clasifico la roca a nivel macroscópico o a nivel microscópico entonces tengo ya un nivel de qué es si es macroscópico cuando lo evalúo tiene que ser a nivel macroscópico no puedo entrar a discernir que él me va a clasificar la roca con base en un estudio de laboratorio porque entonces ya tengo que entrar en esa temática clasificación de roca a nivel de laboratorio a nivel microscópico a etcétera etcétera entonces con estas herramientas que doy en la clase voy a generar unas habilidades en los estudiantes con los cuales voy a evaluar al final del curso que le puedo evaluar una clasificación de una roca a partir de qué de técnicas internacionales casi que el estudiante sabe que es lo que lo voy a preguntar en el examen clasifíqueme esta roca si si él me da el nombre el muchacho pudo porque de un grupo de materiales pudo decir qué tipo de material es es así alguna pregunta profe nos quiere compartir un ejemplo de ustedes un objetivo de objetivos de aprendizaje no sé si les gustaría yo iba a decir que lo que no habíamos organizado era por lo que te decía ahora lo que estábamos haciendo un poco no era tanto tipificarlo en un curso sino que estábamos tratando de mirarlo en la malla curricular y en la estructura de ingeniería y diseño donde tenemos una línea de proyectos donde el estudiante del primer semestre se enfrenta a la fundamentación de ingeniería cuáles son las palabras y los conceptos y las lógicas las racionalidades de los ingenieros la lógica y la racionalidad de los diseñadores y la lógica y racionalidad de otros individuos de otras disciplinas o profesiones que ayudan a hacer lecturas de contextos y de otro tipo de problemas entonces que lo que el estudiante finalmente va logrando es arrastrar conocimientos teóricos de las asignaturas paralelas a los cursos de proyectos de manera que el problema inicial por ejemplo en proyecto 1 era un problema básico un problema digamos simple donde él podía decir que para nuestro caso era un puesto de comidas o así de un puesto de comidas entonces cómo hacer una estructura que soporta un sistema de cocción qué energía vamos a usar qué componentes se requieren entonces vamos introduciendo muy paulatinamente esos tópicos a través de un aprendizaje por proyectos y mi pregunta sería algún ejemplo que nos pueda compartir de cómo evalúan esos ese tipo de aprendizaje le paso la pelota aquí al jefe del departamento que bueno pues digamos los cursos de proyecto lo que pasa es que la historia es un poquito larga entonces la voy a la voy a condensar en ingeniería y diseño el núcleo de la formación está centrada en esos cursos de proyecto son ocho cursos de proyecto uno por semestre práctica profesional y el proyecto final en cada curso se tiene un núcleo o un objetivo central dependiendo del énfasis que se haga en la asignatura por ejemplo en proyecto uno es la comunicación en proyecto dos la metacognición entre la conceptualización y así sucesivamente en toda la línea el producto finalmente que se diseña acaba siendo una disculpa para que los estudiantes aprendan métodos y herramientas de diseño e integren el conocimiento de los diferentes cursos la evaluación cómo se hace finalmente la evaluación tiene diferentes niveles en este momento lo que tradicionalmente veníamos evaluando que es parte de lo que estamos replanteando como con estas discusiones es que evaluamos los entregables y en algunos momentos se evaluaba el proceso pero lo que estamos mirando acá que lo llevamos muy en paralelo con lo que va el curso es que nos dábamos cuenta que en la asignatura había varios elementos uno el estudiante y lo que pasa por la cabeza del estudiante que muchas veces los docentes de esta asignatura de estos tipos de proyectos creen que el estudiante es capaz de hacer una cosa cuando resulta que efectivamente él puede estarla resolviendo por otros métodos que el mismo docente ni se imagina que el estudiante utiliza lo otro las herramientas de diseño como tal qué herramientas utiliza y el tercero el producto que él diseña entonces casi que uno cuando empieza a mirar la radiografía uno tiene que analizar y evaluar esas tres cosas las actitudes y comportamientos del estudiante la aplicación y empleo de los métodos y qué es lo que sale de esos métodos porque finalmente tampoco me sirve mucho que un estudiante sea muy bueno aplicando las herramientas pero el producto que sale al final no cumple con las las características desde el punto de vista académico pareciera ser un buen resultado pero cuando salga en la industria eso se lo van a penalizar claro y también la otra cara de la moneda que si el equipo por ejemplo es disfuncional porque nunca falta el que quiere hacer todo el solo o sea también ese ha sido uno de los problemas que hemos o sea uno de los de las limitantes que hemos tenido y de los problemas que hemos encontrado es cómo distinguir la evaluación de lo individual dentro de lo que es un trabajo grupal en un proyecto de diseño como tal para cada una de estas etapas lo que hemos desarrollado son unos formatos muy parecidos a este en el cual por ejemplo voy a coger un caso cuando dictaba una asignatura que se llama proyecto 3 hay un momento del semestre en el cual el estudiante debe dar cuenta del diseño conceptual del producto entonces él debe entregar los conceptos unos postres en los que explica los conceptos y el cuaderno de memoria es que nos da cuenta de todo el proceso entonces se tiene la evaluación dividida en dos aspectos la parte de proceso y la parte de resultados al proceso se le dio un 60% de valor y a los resultados un 40% y para cada parte del proceso había unos criterios y los criterios se evalúan entre 0 y 5 con una graduación 0 no está excelente bueno regular malo y finalmente de ahí se sale la evaluación y lo interesante es que el estudiante desde el primer día de la asignatura tiene ya claro no solo todo el cronograma del proyecto como tal los puntos donde va a ser las entregas sino que ya conoce los formatos con los cuales él va a ser evaluado eso comentábamos a la hora de la comida si a uno si al estudiante se le entrega una copia de este documento pues ya número uno es muy difícil que vengan a quejarse y a pelear por la calificación porque ya se les dijo con anticipación cómo van a ser evaluados entonces eso es también una estrategia para regular el manejo en el salón de clases y bueno tal vez definir qué es bueno regular malo en algo es más claro también si hay varios profesores calificando los proyectos pues para que se yo digo para que se calibren también los profesores entonces muchas gracias entonces o sea lo que quería que viéramos es la gama de diferentes estrategias esto es algo digamos conceptual y de análisis y aquí ya es más de aplicación resolución de problemas y diseño entonces las estrategias pueden ser desde algo simple como clasificar un material o una roca hasta algo tan complejo como diseño evaluar diseños y procesos entonces hay una gama y también quiero que pues ustedes también empiecen a identificar quién está trabajando en proyectos integradores aquí yo veo tres equipos en los cuales puede haber una buena sinergia este quienes están trabajando en más aspectos conceptuales como en ciencias básicas no sé si estática también es bastante conceptual y entonces cómo ustedes pueden compartir esas experiencias también y cómo pueden bueno yo aquí te comparto esta rúbrica para que tú la puedas adaptar etcétera entonces yo creo que esa parte de trabajo conjunto es parte importante bueno muy bien yo creo que ahorita la tercera parte del del taller básicamente es empezar a hacer lluvia de ideas de pedagogía hay unos equipos de trabajo que obviamente es aprendizaje basado en proyectos eso es claro y aprendizaje colaborativo entonces pero también estrategias para lecturas por ejemplo ciencias básicas hay mucho estar el profesor hablando y en el pizarrón y escribiendo pero también hay estrategias para fomentar colaboración entonces vamos a hablar un poquito de eso no voy a entrar a profundidad en ninguno de los temas solo quiero darles un panorama de ciertas técnicas que se puedan utilizar entonces ya se volvió a trabar ahí está ahí está se tardó entonces esta presentación también la pueden después localizar en el Clear Hub muchas cosas las puse como referencia para ustedes ahorita por ejemplo este es un libro que está titulado aprendizaje que perdura y aquí está la tabla de contenidos es una buena referencia esto se enfoca principalmente a a pedagogías aquí hay otro de técnicas de evaluación en el salón de clases también quiero que recuerden que ustedes tienen un gran recurso que se llama Proyecto 50 ustedes pueden venir aquí y decir oye necesitamos que nos apoyen con la parte de evaluación con la parte de organizar mapas conceptuales etcétera entonces tiene una gran ventaja yo sugeriría que aprovechen estos estos recursos y bueno quería compartir con ustedes esta imagen ¿qué opinan? aquí ya estamos derramando el conocimiento ¿cierto? porque nosotros tenemos y entonces ¿cómo voy mi clase? pues ni sé quién sabe qué hacen mis alumnos yo me la paso acá de espaldas escribe y escribe y cuando volteo Facebook durmiendo este no sé lo que voy está bien o sea dar lecturas es bueno hay un momento para todo y la lectura es parte importante principalmente en ingeniería o sea no podemos decirle vete y apréndete o sea hay una parte de explicación que es básica pero hay estrategias para combinar eso por ejemplo si yo doy 15 minutos de lectura y le digo a ver voltea con el compañero y trabaje en un problema y doy otra vez otros 15 minutos de lectura y a ver o sea yo les quiero compartir yo doy mi clase es de análisis y diseño de sistemas por azares del destino mi salón de clase tiene pizarrón pizarrón y el pizarrón blanco no hay clase que mis alumnos no estén en los pizarrones los organizo por equipos les presento un mini caso de estudio y tengo cinco chicos cuatro tres equipo uno dos tres cuatro cinco seis todos absolutamente todos presentan sus soluciones y luego paso y les voy dando retroalimentación en sus diseños y en sus diagramas no hay clase que no practiquen ellos y si doy lectura 15 minutos de lectura explico el diagrama pero es mucho que yo creo que no van a estar muy contentos porque no pueden dormir entonces la idea es movernos de este modelo a algo más más interesante más colaborativo más constructivista como diríamos entonces Lee Shulman es un investigador que él es de la escuela de ingeniería no de perdón de medicina pero ha tenido mucha influencia en el ámbito académico en el aspecto de ingeniería y él identificó como como patólogo identificó algo que él llama pedagopatologías es una traducción medio y él dice bueno estas son algunas amnesia fantasía inercia y bueno ¿qué creen que es amnesia? todo se les olvida no se les quedó nada le da uno la clase y cuando salen del salón ya se les olvidó fantasía ¿qué será? es parte pero hay mucho de las concepciones que los alumnos traen al salón de clases que son incorrectas entonces esa es como que digamos una de las más es muy difícil remover concepciones erróneas o sea si el estudiante cree que las cosas son así y que está bien va a ser muy difícil que haya poder humano que lo haya cambiar de opinión o sea así muchos principalmente en el área de conceptos y de cómo explican fenómenos en la ciencia y la de inercia tienen el conocimiento pero no lo usan para nada no le encuentran la aplicación no lo utilizan ahí nomás está en sus cabezas se quedó en algún momento pero pues no nunca supieron entonces ¿qué podemos hacer para para combatir este tipo de patopedagogía? y bueno lo que Lee Shulman reflexiona es que bueno aplicar los conceptos en actividades tener un proceso de reflexión así se escribe a reflexión no sé es con X ahorita me brinco así perdón por la colaboración trabajo en equipo y algo que también habla mucho la gente ahora es de pasión no sé si ustedes saben quién es Andy Pausch nunca han escuchado hablar de Randy perdón Randy Pausch profe ¿alguien? ¿alguno de ustedes? un profesor de Carnegie Mellon murió de cáncer de páncreas hace poco ¿no? un par de años exactamente incluso la gente empieza a hablar de pedagogías del corazón imagínense era un individuo tan apasionado con lo que hacía un pedagogo excelente entonces eso digamos que es un ejemplo porque sus estudiantes pero bueno o sea era tanta la pasión que daba hacia su enseñanza los estudiantes estaban fascinados entonces digo no estoy diciendo que ustedes hagan pero hay hay todo tipo de pedagogías y uno encuentra la que mejor se le acomoda ¿cierto? no estoy diciendo que todos vamos a estar muy apasionados ¿por qué no? si a algunos les funciona entonces un tema que yo sé que están aplicando mucho y tal vez aquí va a ser algo redundante pero es pedagogías de vinculación o pedagogies of engagement que es la traducción en inglés que básicamente es ir de ver la espalda del maestro hablar y hablar y algo más colaborativo donde todos participan etcétera aquí hay unos algunos ejemplos nada más que son para que ustedes tengan referencia y parte de eso es algunas instituciones incluso están diseñando incluyendo por Diu laboratorios de aprendizaje para la colaboración donde tienen instalaciones como las que ustedes tienen aquí para que rápido la gente se mueva puedan mover equipo o sea realmente esto facilita las instalaciones físicas facilitan aquí este es otro en North Carolina State University donde los estudiantes trabajan en equipos y pueden fomentar la colaboración entonces una de las pedagogías que ha tenido mucho empuje es el aprendizaje cooperativo y básicamente yo creo que esto da algunos lineamientos para las algunas de las preguntas que ustedes tenían bueno nos pongo a trabajar en equipo pero cuál es la mejor forma de trabajar en equipo cierto entonces hay algunas características del aprendizaje colaborativo que intentamos fomentar interdependencia positiva es básicamente todos los miembros del equipo tienen un rol importante sin algún miembro del equipo el proyecto no va a funcionar entonces cada miembro aporta una parte y que en un conjunto o sea la suma de las partes es mayor que ¿cómo va el dicho? sí entonces ¿cómo podemos ¿cómo podemos lograr esa interdependencia positiva? ahora esto es rendición de cuentas aquí la traducción es más como olvidé el término en inglés ahorita me acuerdo pero básicamente es cada persona tiene un rol y tiene sus obligaciones y va a haber lo que se le llama accountability entonces asignaciones y roles individuales pero también en equipo y dar tiempo para que los estudiantes tengan esas interacciones cara a cara incluso en el salón de clases o fuera de clases promover eso promover habilidades para trabajo en equipo y procesamiento grupal que básicamente esta parte se refiere a ver cómo estamos trabajando cómo estamos funcionando como equipo cuáles son nuestros problemas no pues es que tú no estás cumpliendo con tu parte te falta o sea como que es la parte de reflexión grupal donde no nada más hablamos del producto pero nosotros estamos haciendo lo que debemos o sea funcionamos somos un equipo funcional sí o no que podemos mejorar para que nuestro equipo de trabajo sea más eficiente entonces estas son unas características básicas han habido bastante número de estudios experimentales acerca de el aprendizaje colaborativo y aquí hay una referencia del Journal of Engineering Education y bueno cuáles son los productos o cuáles son las ventajas del aprendizaje colaborativo los estudiantes pueden lograr sus metas tienen mayor retención aplican pensamiento crítico y tienen en general tienen más ventajas en el aprendizaje que si trabajan individualmente y obviamente el aspecto social es muy importante estos son ya más detalles de lo que es cada una de las características de aprendizaje colaborativo esto lo pueden tener referencia a estos filminas que ya proporcionan mucho más detalle hubo una encuesta de las habilidades más importantes que las empresas buscan en las nuevas recién egresados ¿cuándo fue esto? no recuerdo 2006 pero mira aquí dice habilidades de trabajo en equipo pensamiento crítico comunicación oral y escrita habilidad de organizar información pensamiento innovativo y creativo habilidad de procesamiento de datos y ¿cómo se dice? sí segunda lengua entonces es interesante ver que sí lo conceptual es importante pero hay otras habilidades sociales que también se están buscando en los egresados aquí hay algunas características de cómo podemos formar equipos eso es algo interesante yo también me lo he preguntado ¿cuál es el tamaño adecuado de los equipos la composición etcétera bueno las características es que sea un número relativamente pequeño yo diría cuatro o cinco estudiantes yo he estado en equipos de nueve personas y solo trabajamos la mitad entonces equipos muy grandes da espacio a que no todos tengan una participación que tengan habilidades complementarias aquí viene el aspecto de interdisciplinarios cierto porque el ingeniero mecánico trae un conocimiento que complementa al ingeniero electricista o entonces y no nada más en disciplina sino también diferentes aspectos culturales por ejemplo bueno aquí tal vez no hay tanta diversidad pero en Purdue tenemos estudiantes latinoamericanos asiáticos de la India y este en ingeniería tenemos la situación de que hay muy pocas mujeres muy poca minoría etcétera entonces también hacer composiciones diversas no nada más en términos de conocimiento pero también o sea combinar hombres y mujeres nunca falta el equipo de puras mujeres no sé yo está bien digo en ocasiones pero no hay no pero está bien qué bueno que están por lo menos nuestras profesoras están distribuidas ok y aquí también bueno y el instructor que ya se ve que estamos hablando de bueno el instructor se convierte ahora más en un facilitador cómo podemos facilitar esos trabajos pues hay que especificar bien cuáles son esos objetivos y tienen uno es muy interesante porque bueno no porque mi formación sea en educación no significa que tampoco tenga conflictos en mis salones de clase pero por ejemplo uno de los conflictos que tuve fue que los estudiantes se pasaban de listos yo pedía su opinión y se abría que les decía qué tal qué hacemos no sé posponemos el examen para este día y ahí salían no hay que posponerlo para el final de mes y entonces digo es un proceso también de aprendizaje para los instructores pero la toma de decisiones es importante se debe de explicar bien la tarea asignar roles etcétera y por supuesto monitorear no sé si algunos de ustedes están diseñando cursos en línea yo tengo una maestría de el TEC de Monterrey fue en línea es muy interesante tengo o sea he tenido la experiencia de maestrías presenciales maestrías en línea la maestría en línea es bien particular porque es mucho trabajo en equipo muy individualizado pero a la vez o sea pero la parte de monitoreo es bien importante los foros de discusión que el instructor está dando retroalimentación sintetizando etcétera no es de que hay bueno pongan sus participaciones sino que debe de haber un proceso de monitoreo continuo igualmente en el trabajo en el equipo no es de que aquí está el proyecto nos vemos al final del semestre sino que haya lo que le llaman los puntos de revisión cierto pero no nada más ok a ver muéstrame tu producto sino en ocasiones a ver cómo están trabajando ustedes en equipo cómo discutir con ellos y cómo apoyar para que ellos también sean más eficientes trabajando en ese aspecto y obviamente la evaluación de los estudiantes y efectividad en grupo no nada más el producto sino también como lo deseamos el proceso y bueno aquí también en cuanto hay esos cursos que son más enfocados a lectura esto ya lo habíamos comentado este es un modelo muy muy genérico pero la idea es que comenzar sintetizando con un organizador avanzado como un mapa conceptual dar a 10 12 o 15 minutos de lectura un ejercicio colaborativo lectura ejercicio colaborativo o sea que si se puede combinar muy difícil tener la retención la atención de los estudiantes por 45 minutos seguidos entonces hay que darles un break pero el break puede ser ok realice estos dos ejercicios y yo creo que aquí en este en este momento me gustaría más que ustedes empiecen a discutir estas dos pedagogías obviamente hay más pero generalmente o es basado en proyecto o es a través de la lectura pero lo que quisiera ahora es que ustedes piensen en cómo van a alinear esos objetivos con la evaluación y la pedagogía entonces como lo decíamos si el objetivo es generar un diseño pues la pedagogía obviamente es aprendizaje basado en problemas o en como le dicen retos también o en proyectos etcétera entonces como que tiene que haber una alineación coherente entre los tres aspectos que hemos estado discutiendo y bueno yo sé que algunos la pedagogía la tienen ya bajo control pero sí sí me gustaría que discutieran esos tres elementos en conjunto y básicamente lo que vamos a hacer en el resto del día ya no hay tema nuevo por hoy o sea nada más sería cuestión de que trabajen en sus equipos y yo voy a pasar por equipos para que me compartan qué están haciendo y si tienen dudas las podamos hacer más grandes ok bueno bien gracias gracias